¡Vasen, pasen! ¡Hola, Ángeles! ¡Hola, mi vida! Oye, ¿y qué hace esta niña aquí? Soy Monchita, ya formo parte de la pandilla. ¡Ay, no, hombre! Fíjate, fíjate que los niños que forman parte de la pandilla son bien simpáticos. ¡Ángeles! O si es la verdad, todos son bien lindos, en cambio... ¡Ay! Bueno, vamos al despacho de Severiano, no tenemos tiempo que perder. Pues sí, vamos. Según los diseños que dibujó Jimena, yo creo que necesitamos comprarla en Tejuela, Shakira, telas de colores muy brillantes. ¿Y tú sabes cómo hacer esas cosas, abue? ¡Ay, claro que sé! ¡Confíen en mí! ¡Ay, les prometo que les voy a hacer un vestuario bueno, precioso! ¿Dónde vas, Yanita? Ahorita los alcanzo, abue. ¿Por qué? No sé. ¿Qué tanto hablabas con esa señora? ¿Quién es, eh? ¡Oh, es una sorpresa! A ver, vamos, abuelita. ¿Qué más necesita? Ah, vamos a necesitar, abuelita. ¡Ay! Yo sé que este reloj es una pieza clave. ¡Muchita, cállate! ¡Muchita! ¡Muchito! Fíjate que ellos siempre me piden que los ayude en sus investigaciones. En cambio, tú... ¿Yo qué? ¿Tú? ¡Ay, bueno, ya tranquila las dos! No tenemos tiempo para sus discusiones. ¡Vaya! ¡Ya llegamos! ¿Qué tal, doña Justina? Sí, bien, bien. ¿De qué se van platicando? Sobre la dueña de la lavandería. Fíjate, me dio más trabajo, abuelo. ¡Ay, qué bueno, mijito! Me da mucho gusto. Voy a organizar todo lo que compramos. ¡Ay, perdóname, mi hijita! No quise mencionarle lo del incendio porque siempre se acuerda de mi tío. El hijo que perdió en un incendio y no quiero que mi abuela sufra. ¿Qué tanto hablas a mí? No te explico, bruja. Bueno, ahorita ya me tengo que ir a hacer mis entregas. ¡Aguas, aguas! ¡Ya llegó Don Feveriano! ¡Búsquen dónde esconderse! ¡Córrele, córrele! ¡Ay, escóndense! ¿En dónde? Escóndense, niñitos, por favor. A ver. ¡Mochina, por favor! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ya escóndete, niña! ¡Don Feveriano, no tardes en subir! Voy a ver qué hago para entretenerlo. ¡Criaturo, por favor, escóndete! ¡Ay, Diosito santo! ¿Es que es estar en la pandilla? ¿Por qué me sigues, Ángeles? ¿Yo? ¿Yo no lo estoy siguiendo? ¿Qué es esto? ¿Eh? Nada, ¿qué? ¿Cuál? 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 ¿Esto qué es? ¿Dónde? ¿Esto? ¡Ah! ¡Ah! Eso, no. Este, es, es, es una lámpara china de cuerpo de niña y, y cabeza de hongo. ¿Quién es esta niña, Ángeles? Esta niña, de ver... ¿De veras? ¿Y tú quién eres, eh? Ah, vean. No, no, estoy vacilando. Este, esta niña es nada más ni nada menos que mi sobrina. Mi sobrina. ¿Qué? Yo no soy sobrina de la sirvienta. ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Eres mi sobrina! ¡Ah! ¡Ay! Sí, sí, sí. Sí, soy sobrina de la... De, de Ángeles. No salió medio feita, como usted comprenderá, pero... Pero miren, no hay problema, porque después... Después con una chaineada así de cirugía plástica la arreglamos. Niña, di la verdad. ¡Estoy diciendo la verdad! ¡Yo siempre digo la verdad! Si no la dijera, mi tíita me regañaría y me castigaría horrible y me pondría a hacer planas y planas de oraciones. ¿Le dices tíita, Ángeles? ¡No! ¡Claro que esta no le digo así! ¿Y entonces? ¿A quién le dices tíita? Pues a... A ver, dile, ¿a quién le dices? ¿A quién le dices tíita? ¿Y? A que... A esta... Que... Que esta es mi tía. Sí, a ella le digo así, mi tíita. Mira, a mí me guste el vestuario de Jay. Bueno, aunque también Jasmine se viste padrísimo. Cleo se ve muy bella. Y ni qué decir de nebra. Yo creo que a nuestro vestuario... Aquí le vamos a poner... Lentejuelas. ¿Qué te parece? Eres una gran diseñadora, Diana. Es que me parezco a las chicas Bratz. Somos apasionados por la moda. Niña, ya estoy perdiendo la paciencia. Dime la verdad de una vez por todas. Bueno, ya dejen paz a mi sobrinita. Vente, hijita mía. Vente, vente, mamacita linda. Total, si don Severianito no nos quiere hacer caso. Y no nos quiere creer. Ese es su problema. ¿Eh? Ya nos vamos. Mi hijita, pero no me apreches la mano. Cállate. Chale. Esa moncha nos va a echar a perder nuestros planes. Nunca debimos aceptarle a la pandilla. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya basta. Ay, ven, ven. Corre. ¡Miren! ¡Vamos a entrar! ¡Sí, vamos! Voy a descubrir que trae ángeles entre manos. Híjole, está muy oscuro. Tenemos que descubrir qué hay aquí. ¿A dónde llevará esto? Pero tenemos que esperar hasta que Severiano se vaya. Está padre. ¡Miren! Ya terminé la primera camisa que va a usar uno de los niños del goró. A ver, ¿les gusta? Está padidísima, güey. Está increíble, doña Justina. Gracias. ¡Chidísima! A ver, pruébatela, Rodrigo. A ver. A ver. ¿Cómo se me ve? La verdad, no es por presumir a mi abue, pero se te ve muy bien. Muy bien, Ávila. Dime, ¿cuánto tiempo se va a pasar Leonardo a la casa? ¡Perfecto! ¡Felicidades! Hiciste un buen trabajo. Soy grande, no cabe duda. Yo debería haber sido el verdadero Severiano Martínez. ¿Por qué dijo que él debería haber sido el verdadero Severiano Martínez? Ese señor es muy mauro. ¿Y ahora qué quieres, Ángeles? Qué extraño. Oí unas voces. Seguro fue mi imaginación. ¡Oh, mi ruidito! Necesito estos papeles. ¿Están seguros de que ya se fue? Sí. Vamos, a ver. Niños, niños. Me tenía con el alma en un hilo, hombre. ¿Qué? ¿No lo pescó el vinagre del Severiano? No, 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 no. Ven acá. Ahora me van a explicar eso de que están en una misión porque son amigos del chaneque. ¿Quién dice eso? La mis simpatías. Tienes la bocota muy grandota, monchita. Es que mi tita me enseñó a decir siempre la verdad, Alex. A ver, dígame la mera verdad. ¿Por qué siguen con el cuento ese del chaneque? Eh, lo que pasa es que... ¿Eh? Lo que pasa... No, Ángeles. No es cuento. Yo hasta me iba a convertir en uno. Mamá, se aprovechan porque soy re buena gente con ustedes. ¿Me quieren volver loca o qué? Eh, no. Oigan, ya vámonos. Es que quería ir con mi papá al doctor y ya es tardísimo. Eh, pues vámonos. Ay, mi tita me va a poner como lazo de cochino. Vámonos. Pues más bien como el puro lazo porque de cochina... ¡Ay! ¡Sí! Bueno, los voy a acompañar. Y me deberían de juntar con ustedes, muchachos, porque son bien gachos. Nomás me andan cuenteando. Pero bueno, como yo soy buena gente, los perdono. A ver si luego me platican de... ¡Oigan, esperen! Si no, me dejen hablando solo, hombre. Tlacuache me salvó. ¿Tlacuache? Sí. El caso es que cuando ya veníamos de regreso, medio nos perdimos. Y de repente llegamos a las excavaciones del teatro. ¿De veras? Sí. Encontramos el túnel subterráneo que lleva al teatro. Pero eso no es todo, ¿eh? Ya vimos lo que están secando de ahí. Es un material muy extraño. Brilla mucho. Es como fosforesciente, más o menos. Y pensamos que el desmayo de Alonso tuvo mucho que ver con ese material. Ajá. Tenemos que regresar para tomarle fotos al material ese. Sí. Creo que descubrieron algo muy importante. Nosotros también. ¿Verdad, Alex? Afirmativo, carnalillo. Resulta que en el despacho de Severiano Martínez hay un pasadizo secreto. Pero también escuchamos a ese señor Severiano diciendo cosas muy raras. ¿Verdad, Alex? Dijo que él debería haber sido el verdadero Severiano Martínez. ¡Qué raro! ¿Qué habrá querido decir Severiano con eso? ¿Quién sabe? Pero tenemos que averiguar. Sí, pero eso lo vamos a tener que dejar para después. ¿Para después de qué? Tengo una sorpresa para Alonso. Hoy hablé con la dueña del local que vimos el otro día. No es muy caro. Y me dijo que así no lo puede rentar. ¡Ya vas a tener casa, Alonso! ¿De verdad? Me da mucha alegría tener una casa para mi familia. Porque la verdad necesitamos tener nuestro propio espacio otra vez. Y verás que se te va a cumplir, carnal. Mejor vamos a decirle a tu mamá qué te parece. Muy bien. Bueno, pero mejor que sea una sorpresa, ¿sale? A mí no me gusta nada que la moncha esté en la pandilla. Es una bocona y se me hace que nada más nos va a meter en problemas. Pero ya la aceptamos, Alex, y no la podemos sacar. Sí, ya ni modo. ¡Chaneque! ¿Los asusté, verdad? ¿Qué les pasa? ¿De qué se ríen? Es que quedaste bien moderno, mi chanequito. Ya puedes cubrirte. Es una dermatitis. No quiero asustarlo, pero es un asunto serio. Cristian nunca antes había presentado un problema así. Por eso tenemos que practicarle algunos estudios para darle un diagnóstico certero. Voy a tomarle unas muestras de sangre para mandarlas a analizar. Por favor, doctor, haga lo que tenga que hacer. No te preocupes, Cristian, no doble mucho. No me da miedo que me seque el sangre, pa. ¿Cuándo tomaste tu último alimento, Cristian? Pues hace como... no sé, algunas horas. Tómale la muestra de sangre, por favor. Por aquí, Cristian. Descúbrete tu brazo. Gracias. Es que te ve chistosísima, chaneque. Es que no podemos evitarlo. Yo no le veo lo chistoso a todo esto. ¡Y ya estuvo suave! No me vayan a decir que no me meten lo que no me importa, pero... La verdad es que me gustaba mucho más el otro vestuario y el otro look. ¿Por qué lo cambiaron? Si el que diseñó de Anita estaba precioso. Es que... Es que... Es que... Es que así parecen... ¡Payasos chaneques! Créanme que sí. Se ven como payasos chaneques. Ay, chaneque, ese plato no está bien lavado. Ahorita lo solucionamos. ¿En qué tanto piensas, Alonso? En ese señor, el de la coache. Es que fue tan raro abrir los ojos y verlo cuidándome. Él me salvó, Diana. Me preocupa muchísimo tu salud, Alonso. Ay, no te preocupes. Estoy bien. Mira, no me pasó nada. Es tiempo de que las cosas comiencen a tomar su rumbo. Oye, chaneque, ¿sabes a qué se refería Severiano cuando dijo que él se merecía ser el Severiano original? Alejandro, Dani y Cristian lo oyeron. No sé qué piensen ustedes, pero conociendo la maldad de ese hombre, yo creo que seguramente se trata de algo terrible. Y mi abuelo les dio permiso a mis amigos los chaneques que vinieran a visitar el mundo de los niños. Ay, qué buena onda. Bueno, ¿y por qué no los trajiste? Porque mi abuelo les puso una condición. Tienen que hacer algo para mejorar la comunidad o para ayudar a sus amigos. Si uno de ellos no cumple con esa condición, pues ninguno podrá venir a conocer su mundo. Ay, yo ojalá que cumplan con la condición del abuelo. Sí. Te muero de ganas de conocer a tus amigos, chaneque, sobre todo a Chania. Mi Chania, la dejé muy preocupada porque no sabía qué hacer por la comunidad ni cómo ayudar a sus amigos. Ay, no te preocupes, estoy seguro de que algo se le va a ocurrir muy pronto. Sí, yo también, porque es una chaneca muy inteligente. Ojalá que el que chanechale no haga de las suyas, para que todos puedan venir a visitarnos. Ay, no, no, no. El que chanechale es tremendo. Vamos a decirle a Mónica y a Felipe lo del local, ¿no? Ay, sí. Bueno, pero que no nos vaya a oír mi mamá, ¿eh? No, vamos aquí a los lavanderos. Dale, vamos. ¿Venga el aspecto? Venga, venga. Una bruja. Les tenemos una súper sorpresa, ¿verdad, Alonso? Sí. ¿Y de qué se trata? Bueno, que les cuente, Diana, porque ella fue la de la idea. Ya vieron que aquí afuera de la vicindad hay un local en renta, ¿no? Sí, ¿eh? Pues pensamos que estaría muy padre que Alonso, Mónica y Doña Lupe tuvieran un lugar donde vivir para ellos solitos. Y fue a hablar con la dueña del local y ella me dijo que sí no lo puede rentar. Es muy buena idea, bruja. ¿Verdad que sí? Sí. Y queremos darle la sorpresa a mi mamá. Solo tenemos que juntar lo de la renta porque la señora me dijo que no nos iba a cobrar el depósito. Pues mira, yo he juntado una lana con lo que he ganado de mensajero. Y yo también he juntado todas las propinas del puesto. Yo también. Y yo tengo un dinero ahorrado. Es poquito, pero de algo puede servir. Tenemos que comprar algunos muebles, aunque sean usados. Pues ya está. Mira, solo es cosa de volver a hablar con la dueña del local, pagar la renta y darle la sorpresa a tu mamá menos. ¡Perfecto! Tengo algo muy importante que decirles. A partir de mañana ya no usarán sus uniformes. ¡Ay, qué bueno que ya no vamos a andar vestidos como Ramona la Sangrona! Ahora vuelvo. No haga nada indebido en mi ausencia. ¡Ay, pobrecita de mi tita! Desde ayer está enferma y creo que se puso así por el coraje que hizo porque llegué tarde. ¡Ay! No te sientas culpable, Monchita. De seguro tu tita comió algo que le hizo daño. Mejor voy a ver cómo está. Oye, Diana. Como que tú ya te estás haciendo muy amiga de la moncha, ¿no? Así es cierto. Te la pasas alivianándola y protegiéndola. Pues es que Monchita ya es parte de nuestra pandilla. Y nos guste o no, tenemos que aceptarla y tratarla como cualquier otro de nosotros. ¡Ay, a mí, Monchita, no me cae muy bien! ¡Ay, no! Pues a nadie, Chaneque. Pues ya ni modo. Ella es parte de la pandilla y todos ustedes van a tener que tratar de encontrar el lado bueno. ¡A sus lugares, niños! ¡Ay! ¿En qué estábamos? ¡Ah, sí! En que ya no van a usar uniformes a partir de mañana. ¡Ay! Y no se le olvide que debe presentar un examen y si lo reprueba tendrá que regresar al curso anterior. No te preocupes, Alice. Entre todos te vamos a ayudar a pasar el examen. Sí, gracias. ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Gracias.